Una de la tarde con 24 minutos, 29 grados la temperatura. Yo considero que tenemos una temperatura agradable, pero ¿cómo van a estar los próximos días? Ya está listo David Fas, adelante. Gracias Gladys, buenas tardes. Podemos considerar agradable, no tan caluroso, pero cuando entra en juego la humedad relativa, ahí sí se deja sentir el bochorno y para muchos es bastante incómodo. Más adelante le tengo el pronóstico a detalle porque vienen lluvias para los próximos días, pero antes, mire, esta mañana tuvimos el lanzamiento del cohete Starship de SpaceX, ya hemos visto las imágenes y este mapa, esta imagen satelital compartida por el National Weather Service de Bronzeville nos muestra cómo aparece esa estela indicando el lanzamiento de ese cohete, esa pluma, que luego indica la trayectoria para luego explotar a los 90 segundos de haber sido lanzado. Vamos a regresar a la secuencia y vamos a ir poco a poco. Aquí se lanza el cohete, justo ahí en Starbase, en Boca Chica, esto es entre la Isla del Padre y la Playa Bagdad. Aquí está la desembocadura del río Bravo, entre Texas y Tamaulipas. Se lanza ese cohete, ese puntito que estamos viendo, se da la trayectoria hacia el Golfo de México y luego va desapareciendo justo en el momento que explota. Pero bueno, es bastante interesante ver este tipo de eventos desde las imágenes satelitales. También el radar de Bronzeville mostró esa pluma, una vez ya explotó ese cohete ahí en el Golfo de México a poco de ser lanzado. Bueno, vamos a la siguiente información, la siguiente imagen, también satelital, pero en este caso visible, indicándonos la nubosidad baja que de nuevo se ha estado presentando durante esta mañana. Otra vez cielo completamente mayormente nublado en el área metropolitana. Gran parte de la región con presencia de nubosidad, aunque aquí en nuestra metrópoli ha ido de más a menos. Ya el cielo está parcialmente soleado. Eso sí, hay bastante bruma debido a que se mantiene alta la humedad y esa humedad contribuye a ambiente bochornoso. Sí, tenemos 29 grados centígrados, pero con la humedad que está en un 57% actualmente, la sensación térmica se va a unos grados arriba respecto a la temperatura del aire y es lo que el cuerpo realmente siente. De hecho, al alcanzar hoy 33 grados de máxima, la sensación térmica se puede ir hasta los 36 o 37 grados, dando paso a otra tarde bastante incómoda. En cuanto al satélite a nivel nacional, no tenemos mucho a destacar. Tenemos esta línea seca sobre Coahuila y ya el frente frío que se está aproximando a través del estado de Texas. Y estas condiciones son ingredientes, estos sistemas son ingredientes para el desarrollo ya de tormentas, algunas fuertes a severas en las próximas horas. La imagen de radar en vivo no nos muestra nada aquí en el noreste del país, pero más tarde puede aparecer algo hacia el norte de Coahuila. Pero yéndonos más hacia el norte en Texas, ya estamos viendo los primeros chubascos en el sur, centro y sureste del estado de Texas y también actividad un poquito más intensa entre Austin y Dallas. Y más tarde aquí se van a desarrollar tormentas incluso fuertes a severas. Podemos ver claramente en este modelo a futuro el desarrollo de esas tormentas en Texas y también alguna tormenta hacia el norte de Coahuila. Nosotros aquí en Monterrey no esperamos lluvia el día de hoy, pero sí tal vez algún chubasco muy aislado en partes altas de las sierras en Galeana y en Rayones y con los vientos en la altura pueden avanzar hacia la región citrícola. Pero avanzando en este modelo podemos notar cómo se intensifica esa actividad severa en torno a San Antonio, Houston y Austin. Y veremos en un momento otro modelo que indica una tormenta severa que incluso puede prosperar entre Laredo y Corpus y aproximarse al valle del sur de Texas. Para nosotros la expectativa de lluvias ya sí aumenta a partir del día de mañana una vez ese frente esté más cerca de nosotros. Así que tarde bochornosa, bajo cielo parcialmente soleado en Monterrey, 33 grados de temperatura máxima por la noche de 27 a 25 grados, parcialmente despejado el cielo y este modelo nos indica lo que le he mencionado, una tormenta severa avanzando entre San Antonio y Laredo y puede estar prosperando durante esta noche y primeras horas de la madrugada ya entre Laredo y Corpus Christi aproximándose al valle del sur de Texas y aquí es donde debemos decirles a nuestros amigos en el norte de Nuevo León y el área de Laredo que deben estar atentos ya que puede aparecer alguna tormenta de pronto hacia el norte de nuestro estado, pero reitero, la actividad se mantendría al norte de nosotros en el área metropolitana. Ahora, avanzando ya propiamente hacia el viernes, hay potencial de tormentas eléctricas durante la tarde en sectores de Nuevo León y parte también de Tamaulipas y Coahuila. Hablamos de una expectativa de chubascos y tormentas de manera ocasional, así que muy atentos. En cuanto a las temperaturas, mañana mínimas de 21 a 23 grados centígrados y ojo, antes de que se manifiesten esas tormentas, va a estar caluroso, bochornoso, máximas de 35, 34 grados centígrados y esa humedad, ese calor va a ser energía para el desarrollo de esas tormentas eléctricas. Alguna de ellas puede producir lluvia fuerte, numerosas descargas eléctricas y granizo. Esta proyección nos indica cómo a partir de las 3 de la tarde aparece un 40 a 50 por ciento de potencial de esas tormentas eléctricas para el área metropolitana, pero luego ya por la noche baja completamente a 0 por ciento, pero lo que le digo, la expectativa está ahí de esos chubascos y tormentas en horas vespertinas, pero ojo, la máxima va a ser de 34, va a ser bastante calor. El sábado también bastante similar, cielo parcialmente nublado con chubasco y tormenta ocasional en parte de la tarde y de la noche, la mínima en 20 grados, la máxima en 31. Previamente estimábamos temperaturas más bajas, pero parece ser que no es el caso. Las tardes estarán cálidas con máximas incluso de 30 grados para el domingo, pero está ahí la expectativa de esos chubascos y tormentas en parte de la tarde. Ya el lunes, una vez ese frente ya se mueva más hacia el sur, tendremos un día nublado con lluvia o llovizna en diferentes lapsos del día, la mínima en 19 grados y la máxima en 25 antes de que vuelva a aumentar la temperatura ya martes y miércoles de la próxima semana. Así las cosas por ahora en cuanto al tiempo, regreso dentro de una hora con más detalles, Gladys. Gracias a David Fass por la información. Regresamos contigo en una hora más. Con todo gusto.